Agradecemos en forma conjunta al Ministerio de Educación, a los integrantes del Sindicato de SOEA, al señor Pablo Reguera, al señor Jorge Teler, a nuestra directora, a los docentes que están presentes, a nuestra asistente Fabiana del Castillo y por supuesto, un gran y fuerte aplauso para ustedes que son los homenajeados de la noche. Es una manera de poder celebrarlos a ustedes, al esfuerzo que han puesto, a las ganas que le pusieron a todo esto, al haber creído en la capacidad que tienen, más allá de que muchas veces quisieron flaquear, pero acá están y eso es más que merecido para un festejo. ¿Estamos? A Bius y Cristian, a Cebedo Héctor, a Costa Ángel, Aranda Víctor, Brecht Ramón, Caballero Roberto, Cabral Damián, Centurión Oscar, Cisnero Gustavo, Cisnero Jorge, Copelo Joel, Córdoba Daniel, Fec Hernán, Flores Leandro, Fuentes Luis, Gerber Héctor, Gómez Carlos, Gómez Claudio, Gómez Paolo, Guerrero Víctor, López Sebastián, López Víctor, Luzero Jonathan, Martínez Daniel, Molina Alberto, Montenegro Germán, Núñez Carlos, Bolívar Belino, Paz Carlos, Persí Luciano, Prado Miguel, Rajoy Ramón, Rodríguez Javier, Romero Carlos, Ruiz Sergio, Ruiz Joel, Estegeman Ezequiel, Zapata Leonardo, Zárate José y Soto Adrián. Un fuerte aplauso para todos ellos. Vamos muchachos, felicitaciones. Y vamos a escuchar a continuación, lo invitamos a que pase al frente, al Secretario General del Sindicato de Aceiteros, el señor Pablo Reguera, un aplauso grande también para él. Buenas noches a todos. La verdad que primero, felicitamos a ustedes por el esfuerzo que hacen, pero más que todo, están haciendo una cosa más que buena, que es realmente saber, porque ustedes pueden estar hoy, mañana se pueden recibir, y pueden estar por José Martín, manera que en esta noche vaya, y lo que se va a ayudar por ustedes justamente es el saber. Así que, por lo tanto, han tomado la mejor de todas las decisiones, que no les quepa duda, y yo, más que agradecerles a ustedes, yo creo que ustedes hoy o mañana, cuando se reciban, se van a ver totalmente distintos ante ustedes y ante su familia. Hoy quiero agradecer al grupo de profesores, profesores, que son lo que realmente nos ayudan, y en este caso, a ustedes, a conseguir algo tan apreciado, tanto que se aprecie a uno, que es justamente, en este caso, terminar la secundaria, y dar, justamente, como decimos, no hablan un portal para seguir, si alguien que quiere seguir estudiando. Eso para nosotros es más que importante, y por eso el aplauso es para las profesoras de Norte de Jodos. Quiero que sepan que hay un compromiso muy, pero muy fuerte de parte del gremio, para que esto se siga, seguramente para que esto sea mucho más amplio, más adelante, y, bueno, felicitaciones, compañeros, no aflojen, creo que, como les decía recién, no es reiterativo, fue la mejor decisión, sin ninguna duda, que han tomado ustedes. Así que, no aflojen, yo sé que a veces el trabajo, hay dificultades en la vida, pero esta decisión llevelo hasta el final, que sin ninguna duda, no se va a repetir nunca. Vamos a invitar a la profesora Ariel, a la profe de inglés. Buenas noches a todos. En la vida hay momentos en los que nos cuestionamos, ¿para qué? ¿por qué? Y otros en los que simplemente nos las jugamos y nos atrevemos a dar los pasos que sean necesarios para lograr algo. En esta ocasión, celebramos uno de esos momentos en los que debimos rectificar a diario los por qué y los para qué. Y tuvimos que jugarnos la en cada clase, con cada tarea. Tuvimos que seguir adelante, dar los pasos que sean necesarios para llegar. Y llegar. Hoy celebramos esos pasos dados, con la seguridad de que hicimos todo a nuestro alcance para lograrlo. Hoy lo lograron, chicos. Concluyeron su primer año de educación secundaria. Lograron su objetivo inicial. Lograron superarse y derrotar todo obstáculo que se les presentó. Hoy, no nos queda más que felicitarlos por todo el esfuerzo que hicieron, darles un caluroso aplauso e invitarlos a volver a encontrarnos en el 2022 para poder continuar con este sueño de verlos egresados en el nivel secundario. Adelante, grupo. Felicidades. Invitamos a Germán Montenegro y a Luciano Perfitt para que nos cuenten un poco de su experiencia. Buenas. Bueno, antes de nada, ¿cómo andan todos? Espero que las pasemos bien. La verdad que agradecer, más que nada, a las profesoras, porque nos tuvieron toda la paciencia, ¿sí? En un año en que nos costó un montón la de marcar. Nosotros somos trabajadores y, bueno, tenemos familia, tenemos muchas cosas en el día y, aparte, le sumamos justamente una, ¿cómo se puede decir? Una nueva carrera a algo nuevo que nos va a servir y nos va a servir. Como estamos hablando con la mayoría de compañeros, la verdad que esto es un grupo muy lindo, creamos un grupo muy lindo de compañeros. Y, bueno, lo disfrutamos. Por suerte, estamos terminando desde el primer año que nos salió bien. Empezamos medio los tumbos. Además, hay varios compañeros que hemos dejado cosas de lado hasta el primer año. También hemos dejado de lado para poder arrancar todo esto. Era un proyecto que veníamos hablando con Jorge, con Pablo, que queríamos buscar una vuelta a volver a iniciar la parte de lo que es la educación, que estaba un poco olvidada también para los trabajadores. Y, bueno, hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, así que creo que nos ofrecen un aplauso para seguir adelante, ¿no? Bueno, como decía Lucho, se hizo un grupo muy bueno. Somos muy amigos, así que los vamos compartiendo esta noche. Que es muy alegre para todos y un logro muy bastante para todos porque es muy difícil con el trabajo, con la familia. Así que es un logro muy bueno. Ojalá que podamos seguir todos y se agregue más gente para poder terminar esto para la gente. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Gracias a los valientes. Bueno, ya para concluir, invitamos a nuestra directora, Adriana Simonetti, que también tiene unas palabras para dejarles en esta noche. Tengo que agradecerles muchísimo. Estoy muy emocionada porque se abrió nuevamente este ciclo cerrado. Nosotros ya subimos uno. Pero luchamos, San Jorge luchó muchísimo para que se pudiera abrir otro porque es importantísimo no solamente para ustedes, también para nosotros. El poder brindar la educación y que ustedes unir y vuelca el derecho a la educación. Así que el esfuerzo que ustedes hagan, el esfuerzo que hagamos nosotros, nos sirve para todos. Y lo van a ver y lo van a disfrutar y lo vamos a disfrutar todos juntos. Así que tengo que agradecerles muchísimo a ustedes, en primer lugar, porque son la estrella de esto, de este trabajo en conjunto, Ministerio y Gremio. Y agradecerles a todos mis docentes que los quiero muchísimo, que compartimos muchas cosas y que me ayudan muchísimo a seguir adelante. ¿Qué significa este primer año secundaria? Mucho, mucho. Mucho porque dejé cuando tenía 13 años y, bueno, cuesta a esta edad, pero lindo, lindo. Lindo porque sirve, por ejemplo, para mis hijas y para mí es una satisfacción muy grande, muy lindo. La verdad que la estamos pasando muy lindo y la verdad que el sindicato se la jugó. Y, bueno, agradecido a las profesoras por la paciencia y, bueno, muy contento con los compañeros. La verdad que muy lindo todo. Muy agradecido. ¿Sabías que fue Jorge Teller el que inició esto? No, no lo sabía. Me enteré ya una vez cursando y ya me enteré que él había sido el precursor de todo esto, así que también agradecido con Jorge y toda la comisión. Y significa mucho para mí porque era una asignatura pendiente que tenía de toda la vida y hoy se me dio la oportunidad de volver a empezar. Y, bueno, estoy muy bien, muy feliz de empezar, de vuelta. ¿Y cómo se siente retomar contacto con compañeros de trabajo que a su vez son compañeros de estudio ahora? Sí, se siente bien porque estamos todos contentos de empezar. Hay muchos que están muy contentos de empezar de vuelta. ¿Difíciles las materias? Sí, es difícil retomar, empezar de vuelta, todo, pero al correr del tiempo se va poniendo más liviar. ¿Te sentís mejor que antes? Sí, 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 mucho mejor. ¿Por qué? Y porque sí, porque empiezo a estudiar, quiero aprender, quiero terminar. Eso es lo más importante, terminar. ¿Qué edad tenés? 61. No bromees. Sí, tengo 61. Muy bien, bueno, felicitaciones. Gracias. Y para mí, en lo personal, es más de lo que nos está pasando todo. Una materia pendiente, ya hace como 3, 4 años que lo vengo postergando, siempre por una cosa, por otra. Y esta vez, por medio de compañeros de trabajo también, incentivaron un poco más. Y la verdad que, bueno, tomamos coraje y le dimos para adelante. Pero muy contentos, la verdad, como decía el compañero, recién medio difícil, más de 20 años sin ir a la escuela. Costó un poquito al principio, pero igual las profesoras se hubieron sobrellevar y ayudarnos a que lo tomemos más con calma, de mejor manera. La verdad, las profesoras entienden la situación que tenemos, el trabajo, la familia, problemas, y nos van dando esa confianza para que nos dejemos y que queramos más. Muy bien. ¿Y en tu caso? Y la verdad, mirá, yo hoy me doy cuenta que tengo una nena de 4 años que realmente tengo que terminar la escuela primero por mí, segundo por mi hija, por el día de mañana. Uno cuando era joven no tomaba de dimensión, digamos, lo que era la escuela, pensaba en dejar. Y hoy que uno ya tiene cierta edad, ya, me entendés, ya no es lo mismo. Por eso decía retomar las clases lo mismo que decía él en otros años. No quería ir, no tomaba dimensión de nada. Y bueno, yo hoy que tengo la oportunidad y que se da el tema de arrancar, nomás, porque después los mismos compañeros, las profesoras, se va haciendo todo más fácil, un grupo. Y bueno, ya hasta ahora ya terminamos, ya terminamos el primer año y ya vamos por el segundo. Y bueno, ojalá que terminemos y decirle a la gente que tenga la oportunidad de empezarlo, que lo empiece, porque es algo, primero, lindo para lo personal y segundo, que se te facilitan las cosas con los compañeros y bueno, con las profesoras que te dan una mano bárbara. Gracias. ¿Qué le decís a los que todavía están pensando si se animan? No, que la verdad yo lo tomaba como un desafío también, pero a su vez se creó un lindo grupo, estamos realmente, hoy estamos hablando justo en la mesa de eso, que se generó un lindo grupo y nos ayudamos, nos apoyamos. es más, el otro día encontré un compañero en el colectivo cuando volví a mi casa que salí a la escuela y le comenté y él me dijo que quizá arrancaba el año que viene, que se iba a animar, así que, así como a él también, a los demás que retomen, que no tengan miedo ni nada, es un grupo lindo, profesores muy buenos y la verdad que incentiva más no solo a nosotros sino que nosotros transmitamos a los demás y que invitemos a los demás que sigan y que traten de terminar esto que es una oportunidad como hablábamos hoy muy buena porque realmente no es que tenemos que ir todos todos los días, es más accesible, para mí fue una buena decisión porque son más de 20 años que no voy a la escuela y arrancar costó un poquito pero pero realmente muy buena, muy buena experiencia. ¿En tu caso sabías que este es uno de los 5 sindicatos de la provincia que tiene esta posibilidad? No, la verdad lo que dijo lo comentaron cuando arrancamos las clases y digamos dijeron eso que había también 5 cupos y uno había agarrado el sindicato así que no teníamos ni idea de lo que son unos afortunados la verdad que sí porque es una oportunidad para terminar los estudios digamos como dijo él es única digamos cuesta porque uno tiene el trabajo la familia tiene responsabilidades pero bueno hay que con más paciencia y bueno seguir para adelante y en 2 años si Dios quiere ya tenemos el secundario completo y quien dice que tengamos otra cosa quien dice seguir estudiando y como decía otro de los compañeros un ejemplo para los propios hijos si, si, si digamos yo como te dije reciente tengo una niña 4 años y capaz que hoy me puedo sentar con la cabeza refrescada poder sentarme y explicarle algo que eso es lo más lindo que puede haber muchas gracias no, de nada no, gracias bueno a disfrutar la noche a no bajar los brazos no se queden a mitad de camino saben lo que les planteamos al principio recuerden que se los dijimos que pueden frenarse pueden ir hacia atrás hacia adelante pero había una sola cosa que no les estaba permitido y era detenerse así que como docentes directivos el gremio ministerio a quien tengamos que mencionar acá los importantes los principales son ustedes y para nosotros es un orgullo que hayan llegado en esta instancia es un orgullo verlos avanzar es un orgullo que les pregunte una clasificación de sustantivos y me la sepan decir más allá de que les torture el cerebro con eso pero los vemos ahí están los testigos los vemos crecer vemos el esfuerzo que les ponen nosotros también tenemos familia también tenemos nuestras responsabilidades pero verlos a ustedes avanzar nos llena el corazón así que muchas gracias por la organización de esta cena gracias a mis compañeras y gracias a ustedes hasta dentro de dos años no paramos estamos hasta dentro de dos años y